¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Muchachos! Ahora sí que se formó una cosa y que se puso buena Porque acá va a llegar, ¿sabes qué? El Kitiquimba Pa' que lo gocen tú Y dice Gozalo que ya está aquí el Kitiquimba Y es el ritmo de moda para bailar Gozalo que ya está aquí el Kitiquimba Y es el ritmo de moda para bailar El Kitiquimba es un ritmo que yo inventé Y todo el mundo quiere saber cómo es Está caliente, bien sabrosito Se baila en Cuba y Puerto Rico En Venezuela, Perú y Ecuador Hasta en Colombia es la sensación Los mexicanos lo bailan allá También Dominicana y Panamá En Guatemala y Costa Rica En las emisoras de radio es la favorita Y por Europa, el África y el Japón El Kitiquimba, señores, ya se pegó Aquí en California, Miami, Nueva York Los bailadones dicen que es una explosión ¡Pum! Gozalo que ya está aquí el Kitiquimba Que ya acaba de llegar Y es el ritmo de moda para bailar